Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que con ánimos para seguir con la clase en casa. Vamos a hacer matemáticas y vamos a recordar cómo hacíamos la suma con rejillas. Tres formas que hemos trabajado de sumar de esta manera. Vamos a empezar por la más fácil, que es cuando en la suma no completamos ni rebasamos una decena. Nos fijamos en los números, 36 más 53, y en las unidades, 6 más 3, 6 más 3 son 9. No completamos ni rebasamos 10, una decena. Así que para hacer esta suma, que es la más fácil, puedo coger el 36 para sumarlo al 53, o puedo coger el 53 para sumarlo al 36. Voy a coger del 53 para sumarlo al 36, y del 53 cojo tres unidades. Donde tenía 53, ahora me van a quedar 50. 36 más 3, 36 más 3, 1, 2 y 3, es 39. Ya sabéis que la tabla del 100 siempre está ahí, de ayuda, por si mentalmente nos cuesta un poquito. Pero yo creo que lo vais a poder hacer bien. Y ahora esta suma, 39 más 50. Es muy fácil, cojo los 50, las paso, aquí me quedan 0, y 39 más 50, me pongo en el 39, y sumo 50, bajo 5 filas, 10, 20, 30, 40, 50, 89. También se puede hacer 39 más 50, 3 decenas más 5 decenas, 8, 39 más 50, 89. Y ese es el resultado que vosotras y vosotros tenéis que rodear para que se quede clara que esa es la solución. Vamos con el siguiente caso, que es cuando completamos una decena, cuando al sumar las unidades de los números que tenemos, nos sale 10, una decena. 37 más 43, 7 más 3, son 10, porque son los amigos del 10. Puedo coger del 37 para sumarlo al 43, puedo coger del 43 para sumarlo al 37. Voy a coger del 37 para sumarlo al 43. Del 37 cojo 7, donde tenía 37, ahora me quedan 30. 43 más 7, 43 más 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 50, porque 3 más 7 son 10, 40 más 10, 50. Y esta suma se termina muy fácil, porque cojo los 30 para sumar, aquí me quedan 0 y 50 más 30, pues me pongo en el 50 y bajo 3 filas, 10, 20 y 30, 80. O 5 decenas más 3 decenas, 8, 50 más 30, 80. Y ese es el resultado que tenéis que rodear, como resultado, solución de la suma. Vamos con la última suma con rejillas, que es, rebasamos una decena. Al sumar las unidades de los números que tenemos, nos sale más de 10. 8 más 4 son 12. Así que vamos a hacer la suma de la siguiente forma. Podemos trabajar con el amigo del 2, perdón, con el amigo del 8, que es el 2, o con el amigo del 4, que es el 6. Voy a trabajar con el amigo del 8, que es el 2. Y de 24 voy a coger 2. Donde tenía 24, ahora me quedan 22. 38 más 2, 38 más 2, 1 y 2, son 40. 8 más 2 son 10. 30 más 10, 40. Y esta suma, 40 más 22, se termina muy fácil. Paso las 22, aquí me quedan 0. 40 más 22, 40 más 22, es 40 más 20 y más 2. 40 más 20, 10, 20, 60 más 2, 1 y 2, 62. Es la solución de la suma que, como siempre, muy importante, debéis rodear. Bueno, pues espero que estas explicaciones os hayan servido de ayuda. El vídeo siempre está ahí para volverlo a ver y repasar por si tenéis alguna dificultad. Y espero que ahora las actividades en casa las hagáis bien y con ánimo. Venga chicos, hasta luego, cuidaros mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!